Música Yo soy Luis Lescuriel, director de la Escuela de Directores Técnicos de acá de Vicente López como en otras visitas, hoy vamos a nuevamente hablar de fútbol e ir manejándonos ya con otros conceptos, digamos ya más específicos por posiciones, cómo son los movimientos, las características, el biotipo que tiene que tener un jugador para tal puesto lo ideal porque después sabemos que los genios rompen todos los moldes pero digamos que de la normalidad de los jugadores se exige un biotipo y a la vez la dinámica del puesto que eso es lo que muchas veces no sabemos y también tenemos que hablar de posiciones no de números, sino es un número telefónico no hay una exigencia de un número, nada más que tiene que estar identificado en la planicia como corresponde y salen a jugar y lo mismo, bueno nosotros tenemos un clásico acá, 4, 2, 6, 3 pero muchas veces puede jugar cualquier número el tema es la posición que ocupa porque ya creo que les comenté una vez, Osvaldo sube el día en un momento como todos marcaban, fulano marca azul, el 2 marca el 9 el 8 marca el 5 y todo así ¿qué pasó? cambió todos los números y andaban los contrarios perdidos buscando a su jugador a quien tenían que marcar en la cancha ese desconcierto de 10 minutos, porque después el jugador se da cuenta le da una victoria entonces vieron que el ingenio siempre existe entonces realmente hoy no podemos hablar el 2, el 4 de lo que debemos hablar es de las posiciones que ocupan el campo de juego y también tenemos que hablar de las características que tiene cada jugador porque aún teniendo y ocupando una misma posición hay diferentes características que hacen que el jugador pueda ser más completo o menos por ejemplo hablamos de un marcador de punta ¿cuál es su primer función? marcar la punta que no le pasen por ahí, que no le lleguen ¿sí? pero también se proyecta si puede, si tiene condiciones y si le permiten y a la vez también cierra y a veces se transforma en el último hombre porque depende de donde venga la jugada tiene que marcar una forma, tiene que llegar entonces nosotros hay puntos hay referencias en la cancha que muy poca gente lo toma y esto hace más nosotros que hablamos para los amateurs ¿cómo manejarse? porque se pierden cuando menor categoría tiene jugador y si no jugó profesionalmente la cancha es todo igual parece que es una cancha pasto a veces no está ni marcada pero tiene, nosotros la referencia de las áreas tenés una referencia de área chica área grande el semicírculo todas estas líneas te sirven para saber que es el centro del campo sí, después la dividís en cuatro la línea del área grande la línea del medio el otro área y esto y después la dividís así esta línea la área grande la área chica el otro extremo la otra y entonces tenés porciones del campo que es donde vos tirás líneas como para que se puedan ubicar y el jugador tiene que respetar esas cosas porque a veces se pierde el jugador pelotea no juega al fútbol muchas veces ¿qué hace? sigue atrás a la pelota y no entiende el juego esto pasa mucho en defensa cuando vemos un centro jugada de pelota parada que no utiliza ni la visión periferia ni nada porque tenés que ponerte perfilado de acá van a venir ¿dónde va a tirar el centro? de allá yo tengo que tratar de interceptar la pelota y que no me gane un delantero o cualquier otro jugador contrario que entre a cabecear o a lo que sea depende como venga el centro pero hoy en día están luchando de espalda la pelota viene de allá ¿cómo hago para ver la pelota? lo que se marca es la pelota entonces ¿qué tengo que cuidar? la pelota ¿qué tengo que cuidar? mi arco que no entre ¿qué tengo que tratar de hacer? poner el arco contrario bueno para eso hay distintas estrategias distintas tácticas uno se tiene que manejar de acuerdo a los jugadores que tiene las posibilidades que tiene nosotros utilizamos mucho acá en la escuela para enseñar FODA FODA F O D A quiere decir fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que eso sirve para todos los órdenes de la vida en todas las cosas uno se tiene que plantear eso en el fútbol hay muchas más muy bien ¿cuáles son mis fortalezas? bueno yo tengo un equipo fuerte veloz con buena técnica fenómeno las oportunidades que tengo por dónde llegar después las debilidades yo tengo que buscar las debilidades contraria y las nuestras para poder saber dónde me tengo que proteger para que no las amenazas ¿cuáles son? o en una posición o un jugador que anda mal o un jugador que viene de una lesión y lo tenemos que jugar ponerlo porque no tenemos otro y eso nos limita o de repente tenemos bueno jugamos contra el Barcelona juega Messi pero ahí tenemos algunas debilidades hay que marcarlo ¿no es cierto? bueno pero es marcable somos 11 contra 11 uno tiene que entrar siempre con la convicción que va a ganar si no lo entremos por más difícil que sea y el fútbol no es una ciencia exacta ni tampoco es un resultado seguro muchos equipos chicos le han ganado a los grandes ha habido partidos increíbles donde nos han matado a pelotazos nos pasó a nosotros recuerden ser en el mundial cuando jugamos contra Brasil que pegaban en los postes en los paros en todos lados no entraba se escapó Canix hizo el gol y nosotros ganamos ¿eh? y si hubiésemos firmado ese partido menos de 6 a 0 lo merecíamos en contra ¿eh? ven y eso pasa y bueno y a cuanto más amateur se ven muchas cosas porque como hablábamos juega mucha gente que trabaja que estudia que se junta para jugar nada más que no hace nada en la semana que es malo eso porque puede provocar lesiones y algunos trastornos ¿eh? no es lo correcto ir a jugar nada más el fin de semana por eso vemos tantos lesionados tanta gente que después falta el trabajo o no un montón de cosas que no es lo de él no es un profesional le gusta entonces si a uno le gusta ¿qué tiene que hacer? mínimamente poder aunque sea solo ir a correr entrenarse un poco para poder no sufrir el partido sino jugarlo no sufrir el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!